¡Ah, ah! ¡Rápidamente! Es una pluma un poco tarde hoy, pero está presente. Una pluma muy rápida hoy. Cortito. Susana le tiró buena onda a la selección. Susana Jiménez está todo el tiempo. Vamos, vamos a Argentina, alentando a la selección, poniendo tweets que tienen que ver con Messi, con los genios, con estos muchachos. Vamos para adelante. Bueno, divina Susana como siempre. Bueno, muy bien. ¡Uy! No sienten la camiseta. No, no. Me parece... Les haría falta un símbolo de euros acá en la camiseta, dice Moria. ¡Qué dura! Tiene razón. Son metros sexuales, no sienten la camiseta. Lo único que les importa es la plata. Muy bien, Moria. Dijo Moria. ¿De quién habla, Aventura? Tiene razón, Moria, habla de la selección. Tiremos buena onda, dice Guandanara, obviamente. Es una guerra de vedettes. Retomó un tuit de Susana y dijo, vamos, Argentina, vamos, Icardi, todos juntos, la selección, viva la selección. ¿Han peleado con Icardi, no? Ya no. No, no, sí, está todo bien, aclararon que no, que está todo bien. No voy a pedir disculpas, es algo que pienso, dijo Sofía Gala, que se ganó la concha de plata. ¿Eh? Yo no le digo nada a nadie. En el festival de San Sebastián. Digni, la hija de Moria. En el festival de San Sebastián, es uno de los premios más importantes de la industria cinematográfica por su papel en, protagónico como Alanis. La cuello. Son de cuarta. Y quizá dijo que no va a pedir disculpas porque ella cree que ser puta es mejor que ser moza. Esto es lo que dijo, yo estoy repitiendo textual. Que se dedique a actuar y no hablar, que se dedique a actuar y no hablar. Ya no tendríamos, Roxy, no tendríamos que ir. Estoy jugando el inflador. ¡Mute, mute, mute, mute! ¡Pará! Fátima dice que Gazaya vuelve. Dice Fátima que se pudrió todo al principio con el sketch, que estaba todo mal, estaba celoso, pero vuelve Gazaya después de New Jersey. ¿Y Ventura qué dice? Porque viste que se fue Gazaya a New Jersey a actuar. ¿En español o en inglés? ¿En qué? A Nueva Jersey. ¿En inglés? ¿En Gazaya en inglés? Vamos a explicar porque...